En este caso, una sanción. Claro, hemos mencionado los casos de Cerro Azul y del centro de Lima y nos ha llegado la noticia de un nido de chachapoyas, que el solo hecho que el pequeñito haya perdido la vida atrapado en una reja quiere decir que esa reja no está diseñada para convivir con pequeñitos de esa edad, porque no debería ningún niño que va a un nido tener una reja que ponga en riesgo su integridad. Eso es un punto de partida que me parece que está fuera de discusión. Obviamente, se abren las investigaciones, vamos a ver qué pasa. Y me sumo, Valerie, a tu indignación con respecto a estas autoridades que acuden a los funerales y dan el pésame. Y algo más grave, empiezan a echarse la culpa entre una institución y otra. Y la otra. Y la siguiente. Pasan los meses y me parece que si no hay justicia, no hay un duelo que valga y si convivimos con la impunidad, nunca vamos a tener el país en el que aspiramos vivir todos, sin excepción. Acá, nuestra productora Salisa Marriego nos manda un poquito más de información, porque el caso ha pasado hace poco en Chachapoyas, y nos cuenta que Ana Santillán, vecina del niño, el niñito vivía con su abuela, su abuela se llama Yolanda Tirado, ha sostenido que escuchaban al niño llorar dentro del local, del nido, que lo albergaba, al igual que a los otros niños. Se sospecha que el escolar intentó sacar la cabeza de esta reja, la reja es de metal, allí ha quedado atrapado, pero vamos a escuchar la narrativa de los testigos que han escuchado y que han visto este trágico accidente con desenlace de pérdida de vida de un niñito dentro de su nido. Inmediatamente, el SAMU tiene un doctor y no lograron reanimar, eso fue lo que me dijeron, yo estaba ahí, no lograron reanimar, no podía regresar en sí el niño, no podía, no había pulso, no había signos vitales. Ellos dicen que sí, el niño se ha quedado adentro. O sea, seguro se escabullía, estaba jugando, no sé, pero el niño se ha quedado adentro del aula y la han cerrado, y en su desesperación él ha querido salir. Pues lo que decíamos antes, los niños en esta corta edad no pueden controlar las consecuencias de lo que hacen, sus actos terminan siendo muy peligrosos, entre los dos y los tres años hacen cosas que realmente ponen en riesgo su vida y este es el caso. Y más aún, si ha estado pidiendo auxilio, si ha estado pidiendo ayuda, la verdad es que la tragedia es de unas dimensiones y de una tristeza, que es lo que tú decías al principio. Exactamente, me desconsuela, claro, me desconsuela imaginar que dentro de un nido exista una reja que pone en riesgo la vida de quienes van allí a educarse, se supone que es un lugar seguro, que hay también, más allá de las normas, un sentido común, ¿no? Es como, no sé, yo no voy a poner vidrios en convivencia con los niños porque se pueden romper y se pueden cortar, o sea, no necesitamos conocer el reglamento porque lo que narra la vecina y quien ha visto y ha escuchado, Valerie, es espeluznante, que la cabeza del niño entra a la reja, entra en desesperación, no la puede sacar y, bueno, lamentablemente ha fallecido, pero el solo hecho, insisto, que esa reja exista dentro de un nido es perturbador y nos recuerda lo mal que estamos como país con respecto a la infancia. El ministro de Educación, Rosendo Serna, viaja insistentemente a Huánuco, ¿para qué? Para investigar por qué 11 menores de edad de un colegio han sido abusadas sexualmente. Imagínate, Valerie, entonces, en Chiclayo, una niña de 3 años es secuestrada, aparece en otra casa y el peritaje arroja que fue abusada sexualmente. Y así, así vamos finalmente lesionando irreversiblemente a una infancia y a unas familias en nuestro país que no, no puede continuar en estas condiciones. Sí, es una pena, nos duele el país. Tratemos de ayudar entre todos a educarnos y avanzar para no estar envueltos en estos trágicos temas día tras día. Vamos a ir a escuchar a nuestros anunciantes hasta ahora, estamos en encendidos, vamos a cambiar de temas y vamos a seguir en este desarrollo de la noticia tratando de avanzar, de mejorar un poco el ánimo. Volvemos.